Lamentablemente la participación de la ciudadanía en el primer foro de diversidad sexual fue baja, sobre todo porque uno de los objetivos de esta actividad es la de sensibilizar a la población sobre el respeto a los derechos humanos de quienes forman parte de esta comunidad. Como pudimos ver el día de hoy tuvimos poca participación por parte de la ciudadanía, esperábamos un poco más, porque en realidad es importante empezar a visibilizar la cuestión en materia de derechos humanos de la comunidad LGBT y más, para poder crear una sociedad inclusiva, una sociedad igualitaria, una sociedad respetuosa que respete nuestros derechos humanos, ya que como cualquier otra persona pues nacemos con todo tipo de derechos humanos que se nos reconoce a nivel mundial. El activista de la comunidad LGBT+, Josiel Arano, agregó que el primer núcleo en donde sufren discriminación es en la familia, posteriormente en la escuela, hasta llegar a algunas dependencias de gobierno. Pues la verdad que el primer núcleo en donde a veces somos rechazados, no todos, no todas, no todos, es en la familia, fíjate que es el primer núcleo en donde tenemos que enfrentar porque convivimos con nuestros familiares, obviamente, ¿no? Como lo comentaba en ese ratito, hay algunas personas que se van de sus lugares de origen para poder vivir esa transición, por ejemplo, en el caso de las personas trans, yo en mi casa pues he tenido que, yo cuando empiezo a escuchar las experiencias de otros compañeres, compañeras, compañeros, yo digo yo no voy a irme de Tustepec porque en un tiempo lo realicé, estuve fuera de la ciudad, viviendo cuatro años en la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, y pues bueno, ya cuando llego a Tustepec y ya con esta cuestión de mi proceso de aceptación como hombre trans, pues dije, pues yo no voy a irme de mi casa, mi mamá tiene que vivir este proceso conmigo, y pues bueno, es el primer núcleo, ¿no? Después, la sociedad, la cuestión laboral, como dicen también, no una cuestión difícil conseguir trabajo como persona trans, pues tienes que buscarle, pues no, ver dónde pueden ser más inclusivo contigo porque hay una cuestión de discriminación muchas veces, ¿no? Uno de los factores que puede ayudar a disminuir la discriminación de la comunidad LGBT+, es que se elabore una ley de inclusión, así como en su momento se hizo la ley de matrimonio igualitario. Acá en Oaxaca se necesitaría presentar, volver a tocar el tema en la mesa de análisis de la ley de identidad de género. La cuestión de matrimonio igualitario está un poco más avanzada, pero han dejado así como que a la deriva la ley de identidad de género. Cuando se sabe que en Oaxaca tiene una población trans realmente considerable, aunque no residan acá en Oaxaca, pero por esa misma razón se van porque no podemos acceder a nuestros derechos, que es a la salud, a la educación, al reconocimiento de nuestra identidad. Y pues bueno, hay mucho por hacer todavía en materia de derechos humanos para que se nos reconozca. Yo creo que deben de empezar a tocar esos temas los diputados, deben de voltearnos a ver y deben de hacer que todos sean inclusivos y que aprueben la ley de identidad de género. Al evento asistieron la diputada federal Graciela Zabaleta Sánchez y la presidenta de la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, Adail Nolasco Cabañas, así como activistas de la comunidad. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.